bueno chicos bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal en el día de hoy estamos de vuelta en american truck simulator y hoy vamos a hacer un viaje desde la ciudad de fresno hacia la nueva ciudad de modesto esto dentro del reward california vamos a ir por la 99 acá recto hasta modesto es un viaje muy corto pero por un tramo distinto es autopista si esa autopista le ponemos las 5 también lo que es una ruta por ejemplo es la número 1 que la quiero recorrer quiero recorrer la ruta número 1 así que bueno primero que nada antes de empezar les recuerdo que pueden dejar su like suscribirse y activar la campanita para más también antes de empezar quiero comentar un problema que dije en el vídeo anterior que era que el volante estaba duro si y no sabía por qué era bueno esto no es un error de la beta o en realidad si es un error pero el error consiste en ir a jugabilidad acá y tener activado la opción de modo asistencia de en carril tienen que tener desactivado por ahora porque qué es lo que hace te pone el volante duro cuando el camión está parado o encendido y como que tiene el for feedback predeterminado así que por ahora no lo usen y bueno por ahora después cuando salga la versión lo volvemos a probar así que bueno vamos a ir saliendo para allá ciudad de fresno estamos llevando ya les digo piezas para coches desde voltison motorsport y hasta la empresa 18 wheels ok vamos saliendo primero quiero agradecer la cantidad de apoyo que está teniendo los vídeos que estoy subiendo de american track me lo estoy agradeciendo un montón porque están superando más de las 400 300 visitas y eso para mí en mi canal es un montón y les agradezco mucho que estén mirando el vídeo que se estén suscribiendo en este último mes la cantidad de personas se subieron 76 personas solamente con los vídeos que estoy haciendo que dice 45 vídeos de american track y uno de euro track así que les agradezco un montón y por favor continúen así que estos vídeos se sigan compartiendo les sigan apareciendo más gente así vamos creciendo haciendo el que sea el canal que hace bastante que no crecía y eso sería muy importante ahora mismo vamos a doblar acá a la derecha ok a la izquierda perdón y directo a modesto insisto es un viaje cortito pero está bueno explorar todo lo que es nuevo del reward california el clima por ahí no acompaña tanto no está soleado pero bueno podría estar mejor obviamente cuidado que cuidado que voy a salir verse el sistema de mantenimiento de carril aplicaría en este tipo de situaciones cuando uno se está saliendo un poco en carril le hace una advertencia o una pequeña corrección en este caso no vamos a poner la cámara cinemática para ver qué podemos ver de del nuevo libro reward california tenemos una estación al lado uy uy pequeño lagazo ahí a no es de trailers bueno un depósito de trailers a parecer vamos a sacar la miniatura aprovechar siempre para sacar bueno estamos justo en la curva ahora ahí y le podría dar un poco de sol no porque podemos aprovechar y si para que la miniatura quede bien también podemos probar con él con el sol ahí va perfecto así que bueno esta autopista es doble mano doble recorrido así que vamos a tener que después en algún momento volver a recorrer el otro lado así que bueno vamos a tener que revisarlo bueno tenemos acá una autopista de construcciones eso o de trenes no no de trenes parece esto está en construcción hace mucho para mí que en la vida real está así también y no lo sabemos obviamente pero si está en el mapa ahora actualizado porque realmente está así bueno vamos a seguir hablando un poco de las noticias de ss hace un día esto lo estoy grabando el 17 de abril no sé cuando lo verán ustedes ss se compartió un vídeo de gameplay de el dlc de nebraska lo tienen en su canal de youtube es simplemente que hicieron un vídeo mostrando el proceso de del juego conducen desde la ciudad de valentine hasta la instalación agrícola justo debajo de north plate es interesante si les gustaría ver cómo se va a ver el próximo dlc lo pueden lo pueden revisar por ahí que se ya cuando te muestran un game play vídeo significa que está cada vez más cerca ese dlc así que el próximo va a ser nebraska como nos damos cuenta además porque en el mapa estaba pintado de otra manera el mapa acá estaba pintado otra manera ven que es distinto este gris a este gris así que el próximo dlc es este y seguramente lo usemos no lo probemos y hagamos el evento cada vez se me está haciendo más difícil completar el el mapa después hablaron también en otro blog del arkansas de la vegetación bosques y ese tipo de cosas les dejo algunas pares de fotos por acá para que puedan explorar así que bueno bueno continuamos el viaje y habían parado un vehículo a exceso de velocidad cierto que tengo habilidad a las multas bueno es un pequeño error pero máxima máxima 90 no esta empresa es nueva tec tec no más esta empresa es nueva no lo conocía puede ser que sea una empresa del nuevo dlc porque cada dlc siempre agregan empresas nuevas así que puede llegar a ser eso vamos a doblar acá perfecto continuamos con la 99 había una estación de servicio acá sería bueno volver a pasar por ahí pero bueno ya vamos a tener tiempo de poder recorrer todo quiero hacer un vídeo ya lo digo de él la ruta número uno de la costa oeste no es porque quería conseguir una carga pero no conseguí tampoco entonces dije bueno vamos a dar con ser en sesión al internacional acá que estamos ya en la ciudad modesto si ya estamos modesto modesto se ve que es grande y se nota la diferencia se nota mucho la diferencia a la parte de puentes y ese tipo de cosas así ya tenemos un gran más un taller más que un gran me está pegando unos lagas yo a veces no sé si es la grabación del juego o ese juego en sí porque cuando los juegos normales no nos pega la casa así que tiene que ser algo de juego pega pequeños tirones y no me gusta nada no debería suceder esto igual pero sucede se nota mucho la diferencia de la ciudad mira mira estos distintos como se abre acá a nosotros no podemos doblar acá central modesto que me ponen nerviosos los lagas no sé qué hacer vamos acá central modesto no se pone amarillo doblantes lindo pueblito el lindo pueblito está lindo se ve se ve distinto que eso es lo que me encanta la cantidad de objetos que hay y vegetación me encanta muy bonito ya me imagino cómo hacerla bien modesto water a ver si puedo sacar una apertura water o que decía como puedo seguir para atrás más rápido ahí modesto modesto water well con ben health ok no entendí lo que dice pero bueno estamos bien semáforo en rojo el tren justo menos mal no cierra vamos a doblar podemos doblar a la derecha con el semáforo en rojo y va perfecto y tenemos que estar porque esto es el centro de modesto si casi a las afueras del centro está la empresa que tenemos a la que tenemos que llevar está estas partes de vehículos ahora sí tenemos semáforo en rojo pero que me ponen muy nerviosos los lagas son en serio no sé por qué supongo que tendrá algo que ver con la beta o con el nuevo sistema de y anti aliasing también puede ser es un problema claro porque yo lo quiero tener todo en que se vea bien y por ahí no lo puedo correr no o por ahí cuando está grabando no lo puedo correr pero es muy pesado para para mi pc vaya a saber yo se emite boulevard ok vamos a esa hacia boulevard yo se emite yo se emite también en el ciudad sino que yo conocí si en aida o puede ser no me acuerdo recuerdo de la ciudad yo se emite bueno mucha vegetación puede ser también esto el el bajón de fps demasiada vegetación puede serlo también tenemos semáforo en rojo pero no viene nadie así que hasta me me haría cosa no no pasa el semáforo en rojo porque no viene nadie dios mío lo largo que fue este semáforo y sufrible así llegamos a pasar a este vehículo para poder doblar slow king school perfecto nos pide bajar la velocidad acá porque se ve que hay un colegio bueno pero como no hay personas no hay en efe y eso o frenó justito ese auto como no hay no hay colegio acá no hay colegio no hay personas paso igual en rojo ves ese tipo de cosas deberían agregarlas en el en una actualización más en pcs si no pierde sentido a respetar los semáforos ese tipo de cosas bueno que rara empresa está no al lado de una vía de tren no 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 es extraño 18 wheels garage se llama la empresa ahí va me gustan gracias las empresas sean distintas a otras le agrega dificultad también a veces perfecto bueno 18 wheel garage llegamos tiene un logo un peterville 579 ya lo vio de acá así que bueno entregamos la carga de las partes de vehículo esperamos espero que les haya gustado recuerde dejar su like suscribirse y activar la campanita para más vídeos de american track así que un saludo un abrazo gracias por todo y chau chau y y y y ¡Gracias!